¡Que pase el desgraciado! 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 ¡Ja ja 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 ja! Estamos en el vacilón de Tropicana. Sí. A esta hora, con la... Ella es la que nos dio a nosotros todo el poder. Sí. Todas las ideas, gracias. La inspiración. Gracias, Laura, en América. Vamos, estamos. Eres mi ídolo. Eres mi ídola. Sí. Eres esa mujer que yo quisiera tener al lado. Sí. Para todo el tema de programas de entretenimiento. Claro que ella tiene una hija re buena. Sí, yo la vi la otra vez por Instagram. Uy, papi. ¿Quieres como cara? No importa. Yo le hago y se cae. Como usted es el monstruo de Monserrat. Es una... Se me sale el monstruo que hay en mí. ¡Ja ja 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 ja! Vamos a esa hora, a través del 326 5572, con la historia de este taxiza. ¡Eso! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Ja ja ja ja! Tampoco. Tampoco. Tampoco, no, 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 no. ¿Cómo está, ya? ¿Viene o no? Ahí vamos, aquí, reportando sintonías del puente aéreo. ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! Queda caldo este man. Este man está por allá en el puente aéreo. ¿Y qué? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está el camello? ¿Ya ven? Uy, hay harto carro, man. Está congestionadísimo, sí. Ah, bueno, mejor. Mejor que haya camellitos, ¿ya no? Bueno, mi hermano. Sí, sí, sí. Adelante al pareón. Estas son las historias en el vacilón de Tropicana. Próximamente estaremos en muchas ciudades de Colombia. Próximamente estaremos en... Todo el país. Todo el país, como dice, el gran... Esa es otra de mi inspiración. El señor Jorge Barón. Eh, a nivel nacional. Eso. Eh, internacional. Eh, pero quédate quieto. Bueno, mi hermano. Adelante con su historia. ¿Qué le está pasando ya, eh? Sí. No, pues es una vieja que yo conocí hace tres años. Eh... Pues yo me metí con ella a raíz de que mi esposa estaba embarazada de mi hija. Ay, qué belleza. Venga, espere, 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 espere. ¿Y qué tiene que ver eso con qué? ¿Usted no se aguantó los nueve meses de tu esposa, hola? ¿Y tuvo que conseguirse otra mujer? Montar en globos es muy difícil. Qué lindo. Está muy romántico. Qué porquería. Qué porquería. Qué porquería. Ese es... Sí, no, ay. Por respeto, ¿verdad que era niña? Sí, pero por respeto. Por respeto. Vea, ¿eso qué falta de respeto? Que es que le van a sacar el ojo a la niña y eso no, eso... ¿Pero a qué no? No, no, señor. Eso no pasa nada. Ese le pasó lo del chiste. ¿Cuál es lo del chiste? Lo del chiste que ese... Cuando nació el niño... Sí. Sí, el hijo de él empezó a hacerle al niño... Al, 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 al... Y el niño empezó... ¿Dónde es tu lengua? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! Bueno, Vega, y entonces, Vega, y entonces, ¿cuándo se conoció con esta vieja? Allá en la... En la vega, Cundinamarca nos conocimos y... ¡Ay, qué belleza! ¿Y usted está de paseo con su esposa? No, 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 no. Yo vivía allá, yo vivía allá, sino que... La tierra de los roscones. ¿Sí, la tierra de los roscones? En los roscones, sí. ¿Y entonces qué? Entonces, pues la hebra... La hebra, o sea, yo trabajaba en una empresa y pues los compañeros, ninguno se la quería comer porque pues la hebra no es que sea... O sea, no es fea, pero tampoco es... O sea, no quería ninguno estar con ella porque pues la vieja no es ni fea ni es bonita pero pues era como toda locancia. Sí, sí. Pero entonces yo me metí con ella pero no, eso yo le daba como a rata para ver si la vieja... ¡Hola! ¡Sea sutil, hermano! En serio, en serio, ¿por qué no podemos? Suave, suave, suave. No, o sea, yo le daba... Yo le hacía la mórtiga, yo estaba... Sí, duro, duro. No, pues si ella dijera que le dijera el amor pero eso es otra cosa. Sí. Es que le dé duro. Sí. ¿Qué pasó? No, y nada, o sea, ahí todavía seguimos y yo la vieja donde yo la llame, sale el sitio donde yo le diga que llégueme a tal lado, llega. Y no me pone perro, que es que es lejos, que es que es aquí a Bogotá. Disponibilidad completa. En el carro, en el carro donde sea, hemos estado en tres camiones que he manejado, en los tres camiones hemos estado. ¡Pues madre, pero qué! Y nada, y la vieja... Y yo no, o sea, yo le he dicho, no sé, no le meta amor a esto porque aquí amor no hay, solo sexo nomás y ya. Y ya. ¡Pues madre! Pero entonces lo tiene aburrido. Pues, o sea... No hay tanta vaina. O sea, lo que yo le digo es que he estado con ella duro y que estoy... Pero no, o sea, la vieja no... O sea, sigue, aguanta. Sigue, sigue, sigue. O sea, aguanta el trote. Sí. Mejor dicho. Cuando tengo la necesidad de buscar a alguien, la otra vez ya, y eso la vieja, lo que le digo, aparece y eso... ¿Y ella tiene esposo? Claro, tiene marido. ¡Uy, Dios mío! No, 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 no. ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Este manuino, no sé, man cielo. ¿Qué porquería, oiga? ¿Le puedo decir cómo le... ¿Le puedo decir? Es una palabra medio groserita. No, 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 no. Ah, bueno, listo todo bien. Tranquilo, ya, ya. Es lo mejor de la palabra. Calmao, calmao. No, pero no, o sea, no es tan grosera ni es tan... O sea, no es tan salida de tono, ¿no? No es una palabra, pero, o sea, yo cuando la llamo y ya es yo gordito y yo... Yo le digo la placa... No, no, ya, 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 ya. Tranquilo, se me va a estar todo excitado. Tranquilo. Ya me la van bien ahorita. Ya la voy a llamar. No, no, no. Bueno, pero entonces a usted no le pasa que está aburrido con ella. ¿Estás contento? ¿Estás contento usted? No, no, no. O sea, normal, o sea, sí. ¿Cuántas llevan eso? Yo digo que una vieja, ¿por qué tiene...? O sea, una vieja, ¿por qué aguanta tantas cosas así? Porque yo le he pasado a la mujer por la cara. Y, o sea, ¿por qué va a dictar el sexo? O sea, a la vieja le gusta... Ah, no, pues sí, obvio. Es que se le nota. Solamente usted la llama para esa vaina y si sí es, pues que... Sí, claro. Igual usted de ella y ella de usted. Y ya, y no más. Yo también he querido abrirla y nada. La vieja no... O sea, tanto como ella como yo, siempre de alguna u otra manera nos encontramos. Sí. ¿Y cuántas veces pueden estar en un día, más o menos? Para lo bien, sin hablar paja. Sin hablar paja, sin hablar paja, tres veces. ¿Tres veces? Sí, pero en un acto de más o menos tres horas, póngale, tres horas, tres horas y media. Joder, madre, pero lo estás asesinando prácticamente a usted. Claro, le está acabando. Sí, es que ese es el problema que la amante hace y la hace al mejor que la mujer. A ver si le tocas como hacen en los paris. ¿Cómo es? Rótela, rótela, rótela. ¡Ven a mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes, papá, papá. Estamos en el vacilón de Tropicana, el programa número uno de la radio en Colombia. Sí, señor. Presentado por... Eso. ...Cadid Fajer Mejía. Ese soy yo. El hombre de la nariz tulcana. ¡Ah, déjeme la quieta! El hombre que tiene esa nariz. ¡Ay! Se está obsesionado, ¿cierto? ¡Qué pingadita! Es que tú me acuerdas a un amigo mío. De verdad. Le decíamos el tucán. ¿El tucán? ¿El tucán de México? El tucán. No mentiras, tú eres divino, mi amor. Sí, amor, tú también. ¡Ay, gracia! Bueno, gordo, pala y que aún. A ver. 9.38 minutos es el vacilón de Tropicana, señoras y señores. Sí. Para todos ustedes, estamos esta noche con un tema muy interesante. Nos descerebramos esta noche sacando el tema. Fue un tema que duramos todo el día en votación. Sí, fue un conclave prácticamente. Todos los de Tropicana, Tata, Rafael, hicimos esta mañana reunión. Sí. Y de 20 temas sacamos este. Duramos tres horas sacando el tema, les tengo que contar. Y es esta. Era adicto a mi pareja al sexo. Sí. Y me aburrí. Ay, Dios mío. O ese amiguito, esa amiguita que tenía. O si usted es adicto al sexo. También. O alguien, pues nos puede marcar, nos puede contar. Tres, veintiséis, cinco, cinco, siete y dos. Vamos a ver quién está por ahí rápidamente. Tres, veintiséis, cinco, cinco, siete y dos. Sí. Aló, ¿quién escucha Tropicana? Espérenme un segundito. A ver. Espérenme un segundito que tengo que preparar la canción para el, para el qué? Para el señor que viene a continuación en el vacilón de Tropicana. ¡Que pase el desgraciado! Muchas gracias, mi querida, hermosa, divina, Laura Bosso. ¡Que pase el desgraciado! Eso, ya va a pasar el desgraciado. ¡Que pase, que pase! Porque estamos en el programa, en el vacilón de Tropicana. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Buenas noches. Oiga. ¿Quién escucha, Tropicana? Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier. ¿Qué va, Javier? Bienvenido al vacilón de Tropicana. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo te encontráis? Muy bien. Eso. ¿Cómo has estadois? Excelente. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, señor, bienvenido al vacilón de Tropicana. Oiga, la gente que nos quiera seguir y ver los videos del vacilón. Sí. Vea, síganla en esta cuenta de Twitter, de Instagram, que es tan chévere. Arroba yo un carrero W, papi. Eso, de una. Necesito seguidores, necesito 20 seguidores en este momento, en este instante. ¿Ves por qué estás tan urgido de seguidores? Necesito seguidores. ¿Sí? Necesito una plática. Ah. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, señoras y señores, ¿con quién hablamos? Con Javier. ¿Qué onda, Javier? ¿Bien o no, papi? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, excelente. Oiga, usted tiene una voz como interesante. Ay, le gustó. ¿En serio? No, pero usted no es así, ¿cierto? ¿O sí? No, no lo sé. Pues lo pensó, ¿cierto? ¿Usted es gay? No. No, ah. Y no, o sea, yo soy heterosexual, es decir, a mí solamente me gustan las mujeres. Eso. Ah, bueno, mi hermano. Pero no tengo nada en contra de la comunidad gay, ¿sí? Es más, no es la primera vez que me dicen que parezco gay. Me lo han dicho varias veces, pero a mí no me molesta. Ah, ¿y por qué cree que le dicen eso? No, que por la voz, que por... No, no. No, no es por el caminar, no. No, por mi forma de hablar, yo soy así, siempre respetuoso con las personas. Sí. Y algunas personas me han dicho y... ¿Y la primera vez? Sí, bueno, pero ya gente de confianza, pues, y digo, no, no lo soy. ¿Un amigo? No, no, amistades. Pero si lo fuera, lo reconocería. Y también algunos hombres me han buscado, yo le digo, no, qué pena, pero yo soy heterosexual. Qué pena, no me gustan los hombres. Ah, qué madre. Sí, me ha pasado, lo reconozco, pero no, no me molesta, porque si me gustaran los hombres, lo reconocería, pero no me gustan los hombres. Y cuando yo llegue aquí al vacilón, yo también le pregunto a Carlos lo mismo. Pero ahí vamos, así es difícil. Tan chistoso. Bueno, mi hermano, adelante con su historia. Eso, bueno. ¿Se aburrió? ¿Era adicta usted? ¿Era adicta a su pareja? ¿Qué pasaba? No, en algún momento tuve a alguien y esa persona, cada vez que salíamos, era para tener relaciones sexuales. ¿Solo llegan para eso? Entonces, yo me fui cansando un poco hasta que le dije yo, pues, que le pregunté que por qué cada vez que salíamos era para ello. Y ella se molestó y decidió terminarme, porque yo le decía, mira, es que hay otras actividades que... Hay otras cosas, pensé en otras cosas. Sí, también hay... Hay restaurantes, hay cines. Sí, 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 exactamente. Pero siempre era lo mismo, obviamente. Eso es muy interesante porque hace parte de conocerse en pareja, ¿cierto? Y claro que sí. Claro. Pero todo en exceso cansa. Ay, Dios mío. ¿Y cuánto tiempo le aguantó el poder a la vieja, el bateaje? No, estuvimos saliendo más o menos de uno a dos meses, sobre el promedio. ¿Uno a dos meses? ¿Y de esos dos meses cuántas veces tuvieron? No, pues ahí siempre sacábamos que nos veíamos, nos veíamos una o dos veces por semana. Y hágale. Y entonces sí, pues, muy interesante. Es una chica bastante ardiente. Sí. Pero yo le decía, bueno, interesante, pero hay otras cosas también. Atractivas que podemos hacer como pareja sin necesidad de estar a toda hora teniendo relaciones sexuales. Que compre un libro, que compre la Biblia, que ponga a leer algo. ¿Sí o no? Sí. Un rompecabezas que ponga a los lados. Sí. Es respetable, es respetable, pero bueno, cada loco con su tema, ¿cierto? Y se respeta. Sí, claro. Pero usted entonces se cansó definitivamente. A ver, ella es muy interesante. Sí. En ese aspecto. Pero, como les digo, todo en su momento. No siempre es lo mismo. Hay que variar también. Ejemplo, un encuentro, bien, vamos al acto. Otro encuentro, vamos al cine. Otro encuentro, ve, qué tal si vamos a comer o a cocinar o a un parque. Y ella le decía, sí, pero antes estemos. Entonces, esa es mi opinión, eso me pasó. Sí. Bien. Bueno. Entonces, ¿el promedio era que por semana eran dos o tres veces? Sí. No, una o dos veces. Ah, ok. Porque estábamos empezando. Venga, pero pues normal, ¿no? Sí, yo estoy en el promedio. ¿Usted está en ese promedio, cabrón? Sí, yo dos, tres veces, soy en la semana. A la semana. Sí. A la semana. Bueno, y también para lo siguiente. A ver. Quisiera conocer amigas. Ah, pero a ustedes les quedó gustando. No necesariamente. Esta es una viejita, pero sabrosa, en Tropicana, la más bacana. Pero venga, ahí está el hombre para que nos termine. ¿Qué nos querías decir, bacán? Hable. Quisiera conocer amigas. Obviamente, pues, no exclusivamente para sexo, no. Yo quisiera tener a alguien con quien salir, con quien dialogar de pronto, si hay química. De una. Ya vamos con el choverito, vamos con la canción. Eso. Quiero ser feliz. La choverísima. Llegan las historias. Ay. Diez, cuatro minutos. El vacilón. Eso. 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 En la noche bacana del vacilón de Tropicana. Sí. Ustedes marcan el tres veintiséis cinco cinco siete dos para las mejores historias de la noche. Ay, Dios mío. Diez, cuatro minutos, señoras y señores. Estamos de vacilón porque ustedes pueden opinar hoy por la pregunta del día. Sí. La pregunta que les tenemos a todos los oyentes bacanos porque hoy estamos averiguando. Sí. Las historias. Estamos escudriñando. Escudriñando, sí, señor. Y en la siguiente, atención, Bogotá. Ay. Ay, esa mañana yo en el turno decía así. Atención, Bogotá. Ay, ya, 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 muy bien. Era adicto al sexo y me aburrí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Uy, se da caldo este man. Sí, señores. Y a usted le puedo pasar con su pareja, le puedo pasar con esa amiga. Sí. Que le salió, mejor dicho, ninfómana, como se dice. Terrible, hola. Dele que dele y usted, bueno, chévere al principio. Pero ya, después, oiga, ¿pero qué? ¿Solo eso? Pero es como un denominador, ¿sí? Que, no, al principio bien rico, chévere. Sí. Pero ya después, pues, tantas veces y tan repetido, pues, como que, ah, ya. Se torna. Pierde el encanto. Se pierde el encanto. Y es la pregunta que surgió esta mañana. Sí. Por un estudio que yo estaba viendo, Kai. ¿Ah, sí? Sí, precisamente. Y las diez señales de alerta para reconocer la hipersexualidad. Hipersexualidad. Ay, ¿las tiene? Esto se llama hipersexualidad cuando una persona. Hipersexualidad. Sí, claro. Cuando una persona es así, ya. Ya, que es desesperante, pues, que el mal no se puede contener. Que tiene mucha actividad sexual, ¿no? Porque ya después puede pasar a enfermedades. Ay. A las, eh, llamada la ninfomanía. Sí. Es ninfomaníaco o ninfomaníaca. Ah, joder, madre, que ya mejor dicho. Vea, por ejemplo, ¿cómo usted detecta la hipersexualidad en su pareja? A ver, a ver. Por ejemplo, vea, el impulso sexual se acompaña de fantasías y pensamiento. Mucho pensamiento, mucha fantasía. Ay, madre, pero yo aplico ahí. Como lo que le pasaba al man, ¿sí ves? Sí. No, que baileme en el tubo, ¿qué tal? Sí, el man enfermo. Vea, sí, la persona intenta controlar la conducta sexual, pero le es casi imposible. También aplico para eso. ¿Consumo excesivo de material pornográfico, por ejemplo? También aplico para eso. Sí, el coma sí, pero también aplico para eso. Ay. Vea, hay una que. Porque para que no tengo datos ahorita. Hay una aparición de culpa por no haber podido frenar el impulso. También. Como una culpita. Sí, una. Deterioro laboral. Se me ha dicho que yo llego como aburrido. Social, académico, familiar, eso sí usted la tiene total. Oh, diga, pero hijo de madre. Vea, gastos desmedidos por pagar para tener sexo. Sí, papi, yo no me miro. Sí, señor. Sexo rápido en lugares que usted de pronto no piensa. ¿Qué? Si usted dice, acá, ya, acá vamos. Ah, como volvemos a ese lado mientras que compramos el helado. En la cabina, en la bicana, voltea las cámaras. Dale, sí, no. Eso. No entiendes, cosa así. Ya, pero aplico para todas. Sí. Y bueno, otros que ya más adelante les voy a contar, pero son signos de la hipersexualidad. Ay, hijo de madre. Y por eso está ahí la pregunta. Era adicto al sexo mi pareja y me aburrí. O usted, amigo oyente de Tropicana. Vamos a la línea. Tres veintiséis cinco cinco siete dólares. Voy a pedir el favor a todos los oyentes que quieran opinar, que nos quieran contar. Que le bajen al radio. Por favor, bájenle el volumen al radiocillo. Sí. Para que podamos contar las historias bacanas. Además que lo seguimos inscribiendo porque estamos de maratón. Estamos entregando celulares. Sí. Estamos entregando smart wash. ¡Aso! Relojes inteligentes. Estamos entregando mercados. Estamos entregando dinero y muchos premios. Millones de pesos en primos con Tropicana. Buenas noches. ¿Quién escucha a Tropicana? Aló, buenas noches. Yo soy Paola, la que se le cayó la llamada. ¡Ay, Paolita! ¡Ay, qué linda! Bueno, mi amor, adelante con tu historia de hipersexualidad, mi amor. Pues sí, hace tres años aproximadamente. A ver, mi amor, vamos a hacer una cosita. Ahí, ya. Quiero que le bajes todo el volumen. Ya le bajé el volumen. Y por favor, bájale el volumen también allá en radio, que es que no queremos escuchar al supervisor. Si no queremos escucharte a ti. Es que si me llegan a modular y no escucho, entonces ahí sí me regañan. Sí, pero mi amor, por favor, bájale un poquito. Un poquito. Eso. Eso. Perfecto. Adelante, mi amor, con tu historia en el vacilón. Entonces, pues, hace tres años más o menos, sube una pareja. Ajá. Pues la cual la conseguí así como que porque estaba un poquito despechada, separada del papá de mis niños. Oh. Sí, ok. Y bueno, sí me la conseguí. Pero yo en la monotonidad con el papá de mis niños era como que muy, o sea, muy monótona. O sea, la sexualidad con tu esposo era normalita. Sí. Sí, sí, lo normal. Sí, él arriba, tú abajo. Eso, eso, sí. Normal, tú abajo y arriba. Le conseguí a este señor. Y pues, no, este señor era una locura. ¿De verdad? Sí, porque, o sea, pues, yo soy mayor que él tres años. Ajá. Pero es que él ya tenía como, o sea, no, no sé si era que yo era muy ahí que no hacía nada y yo decía, pero bueno, esto que, y eso todo el día y pasaba metido en mi casa y venga que vamos a la cama y venga. Y él es como, yo soy de, sí, yo soy de la costa. Sí. Me decían, me invitaba los domingos a playa y que venga, vamos que aquí en la playa, si es rico, que esto, que lo hacemos. Y sí, yo como no vivía eso, pues yo le hacía también y yo, bueno. Claro, ¿y el man de dónde era? De allá mismo, Coselle. Ajá, me acuerdo. Y yo también. Claro, mejor dicho, la banda sonora de ellos dos era esta. A ver. Sí, claro. Esta era tu banda sonora, ¿cierto? Esto es la canción cuando, esta era tu canción. Escúchala. Ahí viene, ya, ya viene, Cade, la banda sonora de ellos, cuando él decía, eche pa' la cama. Sí. Ahí está la banda sonora. No, pues al tipo le gustaba que yo le hiciera de todo. Uy. Se le hacía, se le hacía, porque qué, o sea, y yo, bueno, venga, y yo como yo decía, no, esto es normal, esto es normal. Como no vivía eso con el papá y mi tío, yo decía, no, esto es normal. Pero es que ya llegaba el momentico que venga, se manda encima y yo, y del, y del, y yo, venga, pero ya bájese que ya está bueno. Un día me dormí la cama. Ya mejor te lo dame. Me la partió y todo. Ustedes ahorita, por eso no quise dar mi nombre, porque tanto fue que nosotros llegamos a un grado, a un punto, que el señor me dice un día, en el NIE, si saben cuál es ustedes el NIE, es NIE. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Qué? Y me dice, pásame la lengua por ahí. ¿Cómo? Y yo, pásame la lengua por ahí, que ahí se siente sensación. Y yo, bueno, yo, eso es normal, decía, yo, eso es normal. Por el NIE. Y yo, y yo le hacía ahí por el NIE, y venga, y si, el tipo se ponía así como todo, cuando yo le hacía ahí ese man más y más, y yo, hasta que un día me dice, más abajito. ¿Cómo? Más abajito, y yo, y yo, y yo, y yo en mi mente yo dije, bueno, pero este man, ¿qué es? Sí. Al lobo costeño, es marica, ¿qué es? Sí, uy. Y yo, bueno, y yo dije, bueno, vamos a probar, y yo le hice. Ay, Dios mío, pero usted es muy, muy complaciente, ¿no? Uy, pero, oye, yo me imagino ese olorcito, espérenme esa lengua, mi amor. No, 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 muy limpio, muy limpio, muy limpio. Ah, ¿sí? Sabía cacao. Ay, sí, qué pena. ¿A cacao? No, para nada, para nada, porque el tipo sabía que cuando iba a hacer sus cosas, pues, él era muy aseado. Fue el soflán ahí y tal. Exacto. Bueno, para no alargarle la historia, pues, sí, ahí le dicen el NIE, si usted fue más allá del NIE. Ay, Dios mío. Y siempre pasaban las cosas y ya como que lo teníamos de rutina. Sí. Y el tipo, dos, tres, y en la madrugada, y venga, y hagámoslo, y si nos íbamos por una discoteca, pues, me decía, te llevas una faldita. Y como allá en la costa no es, no sé si acaso eran así, en la costa son como unos cuarticos. Sí. Y uno entra ahí a tomar y ahí está la cortinita. Y yo me ponía la faldita y venga, méntete ahí encima y el caballito y ya, gale, y la costa yo. Qué madre, pero qué, pero ahí la enfermera usted más bien. Pues, eso era lo que les iba a decir. Yo llegué al grado que yo fui la que me cambié los papeles, porque el tipo después se volvió ya osculación precoz. Ya lo último no me servía. Ah, ya no me da la talla. Sí, claro, ya el tipo me llegaba muy rápido, ya si yo me dirigía al público, el señor ya como que fatal. ¿Cómo así que se dirigía al público? No sé, ¿qué es dirigirse al público? No me diga si usted no sabe qué es dirigirse al público. No, no, no sé, la madre que no. Ay, ya sé. Ahí, ya. Ahí, oiga, pero esa mujer, ¿sí? Uy, madre, sí. Usted me enseñó a dirigirme al público y ahora ya no puedo. Eso sí, él me decía, ya yo no te aguanto, y tanto fue que nosotros nos separamos. Tenemos como cinco meses que no nos vemos ni nada. Sí, claro, que nos separamos porque él dice que no, que a él le da pena ya conmigo porque ya yo no, o sea, él ya no me rinde. Entonces él dice que... No me rinde, ya el hombre no me da la talla. Mejor dicho, vamos a ver qué dice el sexómetro. Malcatre, malcatre. Pero madre, ¿y en qué parte votaste tú? ¿Yo? ¿Ahora o dónde vivo? ¿Ahoritica? Ahoritica mismo estoy por aquí por las sesenta y ocho por Berrios Unidos. ¿Pero estás trabajando, sí? Claro. ¿Pero vas a dar clasesitas de expresión corporal y todo? Hijo de madre, pero... Oye, ¿y tú te consideras de verdad una enfermada sexual o ninfómana? ¿La verdad? O sea, ¿qué te digo? Es que es malo aprender porque, como digo yo, después que le enseñan a uno, dejan a uno tirado. Entonces eso sí es malo. Pero, y, y, o sea, ¿a la fecha tú es así como, como, o recalentada o normal? Sí, sí. ¿Sí? Sí, pues que te lo voy a negar, sí. Ay, hijo de madre. Y es que por, pues que yo digo que de pronto porque yo cuando me metí con el papá y me hicieron hacer algo como que, bueno, venga, ya, ya arriba y todo bajo, listo, ya, se acabó. Un, nomás uno solito y listo. Y pasaban dos, tres semanas, hasta un mes que el tipo no me tocaba. Entonces, yo lo veía como algo normal, decía yo que era normal. Cuando conocía ese fogón, como le puse yo. Fogón. ¿El fogón? Sí, claro, porque era todo ardiente. Sí, ah, bueno. O sea, que yo te puedo decir coleguita, ¿cierto? ¿Eh? ¿Coleguita? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta hablar por el micrófono?